Música Lo que sucedía en la confitería Módena por la tarde en el primer día de visita de Chip Fus a la Argentina se trataba de, por un lado la entrega de premios a los ganadores del concurso El Mejor Pintor y por otra parte concursos convocados a través de la red social Facebook donde la compañía Glassurit busca premiar a diseñadores jóvenes o novatos o amateurs bueno, todo parte de esta gran fiesta que convocaron estas compañías amigas conducido por Úrsula Pargués, una ídola, nuestra compañera en muchos años del Garage realmente un placer compartir con ella este momento y contamos también aquí con la presencia de el reconocido diseñador Fernando Batistini bueno, disfruten un poco de este evento y vean lo que sucedía Música Estamos para empezar con la tercera edición del concurso de Glassurit premiando al Mejor Pintor ¿Qué les puedo decir? Nos espera una tarde, tenemos tres concursos tenemos premios, además nos visita uno de los mejores diseñadores de autos del mundo ¿Yo qué les puedo decir? Creo que la vamos a pasar genial Vamos a dar comienzo, me están diciendo que llega alguien, ¿puede ser? Que sabe algo Le damos la bienvenida a Chip Puz, a la Argentina Gracias a 3M de Argentina por hacer posible que este increíble diseñador esté con nosotros Además, Pablo Cotis, gerente de división reparación de automotor de 3M Bueno, vamos a hablar un poco con Chip Puz Él va a ser además, casi durante toda la jornada, jurado de los distintos concursos organizados por Glassurit Y primero vamos a escucharte a vos, Pablo Debo decir que para mí especialmente, yo soy un fanático de los autos Estoy cumpliendo un sueño Pero nada, quiero agradecer principalmente a la gente de Glassurit, de BAF Por permitirnos, subirnos a ese proyecto tan lindo, tan audaz, tan popular Como es el concurso Mejor Pintor Y finalmente quería agradecer, ¿dónde está Luis? ¿Yo qué? ¿No está? Bueno, a Luis lo que le quiero agradecer es que me dejó manejar su Camaro Y cambió mi vida, Luis, cambiaste mi vida, Luis Porque no sé qué voy a hacer el resto de mi vida sin él Quiero uno así en el garage Muchas gracias Es un honor para mí estar en Argentina hoy Por mucho tiempo he querido venir a Argentina Es un placer para mí estar acá representando una empresa como 3M En realidad me siento muy afortunado y creo que es un honor y una bendición Poder hacer algo que me apasiona y ganar dinero y poder vivir de eso Cuando tenía tres años me solía sentar al lado de mi padre y copiaba lo que él hacía porque era un artista muy talentoso Como dije nuevamente, es un honor estar aquí en Argentina con 3M Y es un placer para mí conocer a todos ustedes hoy Soy como el atril humano de Chip Poole Es como el atril bonito que tengo Le está haciendo llantas de aluminio creo Tiene rayos ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Negra? Es para vos Bueno, si me dejan voy a pensar como al final vamos a regalar y alguien se va a llevar este dibujo de Chip Foose Que no desaparezca el Mustang porque sé donde viven todos Pero además hay dos grandes diseñadores entre nosotros Uno es brasilero, se llama Batistinha Un aplauso, un gran diseñador brasilero ¿Bien? Tu bom Tu tu bom Tu tu joia Tenemos un norteamericano Tenemos un brasilero Tenemos un argentino El señor Luis Choque Un aplauso grande para él Tenemos un jurado Increíble ¿Eligieron? ¿El jurado quiere debatir? Como ustedes quieran Pueden agarrarse de los pelos A mí esto no Solo tienen que elegir el primero y el segundo puesto Tres países, tres idiomas Es muy complicado No, no, por eso ¿Tenemos el primer puesto? ¿Sí? Adicinho Vos tenés la palabra Vencedores Dodgy Home Sí, un aplauso entonces Tu nombre de nuevo Alejandro Pica de Río Segundo Bueno, muchas gracias Por favor Y ahora yo los invito a todos los participantes Otra vez será Y también a Batistinha y a Choque Que se retiren también Con un fuerte aplauso Bueno, llegamos al último concurso El más importante de la velada Vamos a invitar entonces a que suban al escenario Los pintores Se van acomodando atrás de los atriles Vamos a recibir a más personas De este excelentísimo jurado Ya lo tenemos a Chifuz obviamente en el escenario Y creo que no va a bajar nunca más Vamos a llamar a Omar Bertolisi De Glanfit de Bass Argentina Marisol Zarubi de 3M Y Roque Diclerico de Sesui Porque fue en ese lugar justamente Donde nos dieron el espacio Para que estos participantes Pudieran hacer lo que saben Que es pintar Estamos llegando ya al final de las preguntas Y luego el jurado deliberará Sumado a Todas las que hayan contestado bien Más el trabajo que hicieron en los talleres ¿Cuáles son los tres ganadores De la tarde de hoy De esta tercera edición del concurso de la Surit? Va a haber 15 preguntas Tienen que contestar La correcta Van a usar el telefonito ese El número del 1 al 4 Y voy a llamar a quienes van a entregar los premios El tercer puesto Se llama Guillermo Sartarianes De la provincia de Córdoba Segundo puesto Se llama Miguel Ángel Altamirano Y es de Mar del Plata Una gran foto Pero ahora llegó sí El momento del primer puesto El ganador Se va a Playa del Carmen Por una semana Su nombre es Gerardo Laime Y es de Mendoza Una foto con él Y mientras sacan la foto Yo les voy a pedir Que hagamos un fuerte aplauso Para todos ellos Para toda la gente que trabajó Para que esto sea posible Tanto a la gente de 3M De Glasurit De Bach Chip Fuss Luis Choque Batistino Toda la gente Un gran aplauso Y un gran aplauso también Para todos ustedes Por venir Por hacer el aguante Por estar acá Por quedarse Muchas gracias La verdad que fue lindísimo Estar con todos ustedes Chau Y buenas tardes Chau Chau